Esas mujeres que estaban saliendo de la calle, de mi calle, llegaron hasta Alimal Hell. Y pretendían que yo les atendiera un cachorro que estaba largando sangre por la boca a las encías totalmente blancas. Le dijimos que tenían... Ahí están. Le dijimos que tenían que ir a la veterinaria. Llegamos hasta ellas y le dijimos dónde la dejaron tirada. Nosotros le habíamos dicho que era para veterinario, porque tiene las encías totalmente blancas y sangrando. Y directamente dejaron la caja tirada. Ahora la vinimos a rescatar. Pero no es justo que nos hagan esto, como si fuéramos depósitos, omnipotentes y omnipresentes. ¿Dónde estamos? Acá está la cachorrita. Va para Animal Hell. Todavía con la excusa. No tengo plata. Me gustan los animales. ¿Cómo puede gustarle los animales y dejarla tirada? Ya va para Animal Hell. Bueno, acá está el cachorrito ya atendido. Listo. Esperemos que salga adelante. Algo por lo menos logramos que comiera. Está con toda la medicación. Bueno, vamos a ver. Está en Animal Hell. Es el que dejaron hoy tirado. Hoy es 14 de octubre. Mar eitherá. No, no. Dios te dejaron hoy. Es el que dejaron aquí. Gracias por ver el video.